Bienvenidos a Polen UG, Cultura que te ve. Mi nombre es Itla Santana y aquí encontrarás toda la oferta cultural y artística de la semana. La 55 Muestra Internacional de Cine continúa a nuestro cine club con la cinta Barbarian Sound Studio, La Inquisición del Sonido, del director Peter Strickland, donde se narra la historia del estudio de posproducción de sonido más barato y sórdido de la Italia de los años 70, el Barbarian Sound Studio. Este martes disfruta de la cinta Perros Perdidos, donde una familia de desposeídos sobrevive en las calles de Taipei. La película que encuentra la incandescencia de los cuentos de hadas entre los laberintos insondables de la decadencia urbana, no busca la lástima del espectador, sino una solidaridad por su condición como seres que habitan un mundo cada vez más cercano al caos. El miércoles 11 se proyecta la cinta Somos lo mejor del director Lucas Moodison. Bobo, Clara y Hedwig son tres jovencitas de 13 años que vagan por las calles de Estocolmo en 1982. La cinta está basada en una novela gráfica de Coco Moodison y es una inmersión más de Lucas Moodison en el retrato de universos juveniles enfrentados a un mundo hostil, en el cual luchan por encontrar sentido. Los Perversos es la cinta que podrás disfrutar este jueves, el filme más reciente de Claire Dennis, el primero que realiza en formato digital. Un intenso drama familiar que, alejándose de las fórmulas del thriller, busca la distancia emocional del espectador. La cinta que puedes disfrutar este viernes es Club Sandwich, un relato sobre Paloma y Héctor. Su hijo adolescente y cómo éste poco a poco se aleja de su madre debido a su incontenible deseo de crecer. También este viernes 14, la OSUG nos ofrece el programa número 2 de la primera temporada 2014 con su director huésped, Guilherme Manis, y Pablo Garibay en la guitarra. Interpretarán piezas de Camargo Guarnieri, Castel Nuevo Tedesco y Villalobos. Me despido por esta ocasión. Te recordamos que la exposición Dominio Dominó de Alberto Castroleñero continúa en las Galerías Hermenegildo Bustos y Polivalente con entrada libre. Para más información visita nuestra página y sigue nuestras redes sociales. Te espero con más eventos culturales en la próxima edición de Polenugé, Cultura que te ve.